Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, cuidar que no naufrague su corazón de barco de pan y chocolate. La voy a empezar de nuevo, perdonen ustedes, es que se me ha ido, y el no haber comido. Si tenéis por ahí un pedacico de pan, que son hidratos, y me da glucosa al cerebro. Os juro de verdad que se me ha olvidado la letra. Yo que tengo una letra ahí que... Venga, improvisamos. ¡Las tenemos, las tenemos! Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país, a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, vuelo pega y también vuelo pago. Tengo billetera pero soy buena gente, soy... Una sonrisa sin dientes. Un estómago vacío soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico de la Raval por tres pesos de paseo por la capital. No necesito visas para volar por el redondel, porque yo viajo con aviones de papel, arroz con piedra, fango con vino. Y lo que falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo. Enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho como un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo pero sin payas. Yo voy por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que olvidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa, con la petilla, como algo que existe, que parece de mentira, algo que existe, pero si me... Pobre Dios que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y hay multitud de niños que viven en la calle. Yo les veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les brilla la mirada, porque nadie protege esa vida que crece, y el amor se ha perdido como un niño en la calle. ¡Aplausos! 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 Oye, a esta hora exactamente Hay un niño en la calle Oye, a esta hora